Gente, no les voy a mentir, probablemente esto será lo más virgen, lo más virgo que verán en mucho tiempo, pero nos estamos divirtiendo y seguramente ustedes también lo harán, así que vayan a ver el video, está muy bueno. ¿Cuántos personajes tienen o qué? No recuerdo, pero son varios. ¿No importa que no los conozcamos? Pues tú guíate por la apariencia. Exacto. Por tus gustos, vaya. Bueno. Estaría complicado que viéramos cuál es el mínimo. Hermes. Pero yo digo que el Hermes sí se ha de mover acá bien cabrón. Yo, mera. Mera, güey. Es que dentro de los gays tienes muy mal. Yo. Es a tu madre. Es que la imagen, güey, o sea. La imagen. La puta imagen. No, le hubiera picado a Larry, no. No, pues que era el placer. Sin pensarla, sin pensarla. Oh, Wendy. No, pues sí. Sin pensarlo. Wendy. Bayoneta. No, pues sí, es que no va a mentir. Nancy. Un poco la opinión, pero el enano es el pendejo, el cara de gay. Juli. Juliabre. Nadie te pregunto, cara. Hermes. 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 Vaya, no esperaba verlos aquí. Pues Judy, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, no creo que digas. Uf, es que Hermes. Juliabre. Uf. Bayoneta, güey. Sí, bayoneta. Yo me voy por Wendy. No, pero por mayoría de botas, culero. Bayoneta, güey. Es la típica que te ve, te agarra del mentón, güey. Mide más que tú. Te ve, te agarra el mentón hacia arriba, güey. Te dice, ha sido un buen niño. Y te da un besito. Wendy nada más te dice, qué lo que, mi loco. Sale un árbol. Además, güey, ve a Wendy, pinche vieja pendeja, metí una bota de cuero a la piscina. Es verdad. No había visto ese detalle. Yo tampoco la cara de ver. Es lo que llevo pensando en las últimas tres rondas, güey. Pero bueno. Bueno, está bien ya. Bayoneta. 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 Puta madre. ¿Por qué tengo que ser disidente con ustedes? No me gusta tanto Bayoneta, güey. ¡Ah, la verga! No, pero... No, ni madres, güey. De 126. O 38. No, 64, güey. 32. 250. Quizás 45. De la izquierda. A de la izquierda. Derecha. No puede seguir haciendo esto. El consejo ya de izquierda. No deja de llevarnos la contraria. Pero ¿por qué la de izquierda, güey? ¿Qué tiene mejor, güey? Mira, la de la derecha está más bonita, güey. Diga, no hagas eso. Yo quiero que me digan. Ja, ja, jalo. Ja, 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 ja. Como dicen mamadas. Pero bueno... Ah, sí. Es que viene muy mamadora, güey. La de la derecha. Es que la de la izquierda se ve más mayor, o sea. Pero es que la mayor es, güey. Es que esa cocina rico encima, güey. Izquierda. No, izquierda, güey. Instantáneo, no, lucuada. ¿Qué haces la mentira? Es jamás medio, pendejo. Ella me lo mandó. O sea que aparece ahí que estoy streameando. Nos descubrió, vámonos. No, 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 no. Derecha. Ponle de 120, güey. Oh, mame. Madre, güey. Verga, izquierda. Derecha. No, 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 ni la dudo, güey. Es que está cadirona. Mierda. No, güey, derecha. No hay ni que pensar. No, hijo de tu hijo. O sea, ahí no había opción, güey. Izquierda. Izquierda. El ángel siempre diciendo izquierda, güey. Izquierda, culeros. ¡Culeros! No. De todas maneras, Black Dahlia, güey. Debate. Ay, híjole, cabrón. Esto está difícil, eh. Está pesado. Está complicada, ¿no? Está como para pensar, señores. Nos están ovejando. No, mames. Adriana, déjame ver eso. Es que mira sus ojos. Mira la trompita, eh. Es que míralo, está Pispireto, hijo de su puta madre. Está trompudo, quiere beso. Está pidiendo verga, güey. Está pidiendo verga, güey. Está trompudo, quiere beso. No está... No estás grabando esto, ¿verdad, ángel? No. Pon la otra, entonces. Y al lado está ese güey. Y para olvidar esta aberración... Y para olvidar esta aberración que acabamos de ver, les dejaré unos videos de gatitos. Y también para llegar a los 10 minutos. 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 Y también para llegar a los 10 minutos.